gente bonita sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unas papas con cuero y librillo vamos a proceder a cocinar el cuero Génesis pásame el cuero por favor tenemos ya aquí el agua hirviendo vamos a agregar el cuero miren el cuerito está muy bien lavadito y vamos a agregar aquí apio cebolla larga ajo y dejamos cocinar eso por una aproximadamente una media hora o hasta cuando el cuero esté suavecito tenemos ya aquí nuestra olla para hacer el refrito para comenzar a cocinar las papas dar un poco de achiote achiote no se oque qué Génesis pásame el ajo eso las cebollas listo tengo bastante cebollita picada vamos a hacer el mojito muy bien vamos a agregar también los condimentos listo una vez que esté ya bien refrito la cebolla vamos a agregar las papas tenemos la cebolla ya refrita ahora vamos a agregar las papitas vamos a revolver muy bien ahorita que agregamos las papas y voy a agregar agua aquí tengo ya el agua caliente para que no se demore en hervir y también el agua en donde se cocina los cueritos tenemos que reservarle porque ese también se le agrega aquí a las papas entonces regresamos en un momento han transcurrido 40 minutos y el cuero ya está suavecito vamos a sacar miren en el agua en donde se cocinó el cuero vamos a agregar acá las papas aquí está el recernido listo tenemos las papitas ya ya mismo están vamos a picar el cuero y vamos a picar también el librillo vamos a picar el cuero en pedazos no muy grandes ni muy pequeños así para agregar a las papas tenemos también aquí el librillo mi gente bonita que quiero explicarles yo les dejé aquí un pedacito para demostración el librillo viene siempre así de este color entonces yo les lavo muy bien con después de lavar con sal limón bicarbonato vinagre para que se vaya todo el olor que tiene entonces yo cada hojita le voy porque esto es como un libro tiene hojitas hojitas entonces voy poniendo jugo de limón y le dejo que se actúe más o menos unos 10 minutos y después de eso este cosito negro por ejemplo aquí va saliendo suavecito va pelando y tenemos ya el librillo así de blanquito continuamos con el librillo también picando voy a continuar haciendo pedacitos pequeños así tenemos el maní ya licuadito vamos a poner ya las papas miren como quedan y dejamos que se cocinen las papas luego agregamos ya el cuero picado vamos a agregar el cuerito dejamos que hierva y está listo ya nuestras papas con cuero mi gente bonita así es como ha quedado nuestras papas con cuero tenemos en dos presentaciones las papas con cuero y aquí está el mixto que es papas con cuero y librillo también acompañado con un rico ají de maní y una porción de arroz vamos a probar Génesis como nos ha quedado así estas papas con cuero está riquísima mi gente bonita yo les invito a que ustedes también lo preparen en sus casas para que puedan servir en compañía de sus seres queridos así que si les gustó esta receta todos los ingredientes estaré dejando en la cajita de descripción mi gente bonita si les gustó esta receta compartan, comenten y denle like y no se olviden de suscribir a nuestro canal y nos estaremos viendo en un nuevo video chao chao mi gente bonita